Cámara Celeste recorriendo la playa de La Serena, vamos rumbo al hotel de Uruguay, allá está alojada la selección uruguaya y acá, ¿y esto qué es? Vamos Uruguay, de Tala, de donde sos. Saludos de Tala, canelones. Saludos para quien? Saludos para Susana, mi amor, y para María Paz. ¿Con quién estás hablando ahí? Con Susana. ¿Estás seguro, no? Te paso, te paso, te paso, hablá con Susana. ¿Cómo andás, Susana, todo bien? Decirle que sos vos. Estoy acá filmando para la Cámara Celeste, eh. Te dejo porque no se escucha lo que vos decís por la Cámara, dale, te paso. Hablaste con Gorsi en directo. De Tala, de Tala, un saludo para yo leer a mi esposa que nos aguanta. ¿Vos? De Tala, saludo a mi familia y al Club Atlético Basáñi, que es lo más grande que hay. ¿Y esto qué? Un amigo. Caí en Tala. Buscando el otro día. Pero, me parece que lo conozco el de la máscara, eh. Sí, a ver, me andaba buscando, vi a ir el partido contra Paraguay, a ver si nos encontramos el que me aprecia tanto. ¿De dónde venís vos? De Tala también, un saludo para mi señor y mis hijas. Vamos, Uruguay nomás. ¿Vos de Tala? El Tala, apoye a Cristian. Vamos, Tala, vamos. Un beso. ¿Hinchas de qué cuadro son? A ver. Sí, del campeón. Nacional. Del campeón. Aguante el mal, ya vamos. Basáñez. El bolso. Nacional. De Tala y Nacional de Montaguejo. Vamos arriba, eh. Vamos arriba, el bolso. Vamos arriba, eh. Bueno, acá están los hinchas uruguayos, eh. Soy serete. Soy serete. Serete. Soy yo. ¿Cómo andas? ¿De dónde vienen? Bueno, Sergio, ya siguiendo la sección hace días, nosotros somos de Montevideo, barrio Villavista. Barrio Villavista. ¿Y cómo viene la mano? Bien. Replicado para hoy, pero bueno, va a ser difícil, pero vamos a... Sí. Dos a uno. ¿Arramos? Dos a uno. Bueno, ¿tienen entrada todo? Sí. Vamos arriba, eh. Vamos arriba. Acá estamos viendo vía de evacuación de tsunami. Esto es tremendo, señores. Esta calle es en caso de tsunami. Miren dónde está el agua. Yo me pregunto, venimos de un 6.0 de antofagasta de sismo. Zafamos. ¿Es necesario que se juegue el segundo y tercer partido en un lugar que tiene vías de evacuación de tsunami? Y bueno, no importa. No importa en qué cancha juguemos, a la celeste la sigo dónde va. La gente está como loca. Hoy es el clásico. Vamos arriba. Faltan unas horas para comienzo de partido y en el shopping de La Serena, uruguayos y argentinos conviven y comparten. ¿Vale? Conviven y comparten junto a los chilenos esta jornada. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿De dónde vienes? Estimado, yo te conozco de algún lado. ¿De dónde vienes? No me doy cuenta de dónde. ¿De dónde vienes? Colonia, Uruguay. ¿De dónde vienen ustedes? Argentina. ¿De qué parte? Mar del Plata. ¿De qué parte? ¿Todo de Mar del Plata? ¿En qué viene el avión, no? No, no. ¿El auto? ¿Cuántos kilómetros? Dos cuatrocientos. ¡Ah, la pesta! 42 horas. ¿42 horas de qué? ¿El ómnibus? ¿De Uruguay de dónde? De Colonia. De Colonia. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, señor. ¿De dónde venís vos? De Colonia también. ¿Cuándo Colón trajo? No, no, no. Pará, ahí la ganaban. Ganamos la primera y ganamos la última. Ganamos la primera y ganamos la última. ¿Quién ganó el 2011 en Santa Fe? ¿Quién ganó el partido? Uno, dos, tres. Ganamos la primera y ganamos la última. ¿Qué más? Dice que somos tres millones de habitantes. Por favor, a la Copa América. Ahora vamos a empezar a darle bola para que no pasen las cosas. Quince primaveras tienes que cumplir. Quince flores nuevas que te alantan. Bueno, llegamos al final. Ese es el color de la previa, Jorge, aquí en el centro comercial. Vamos, sí, vamos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¡Uruguay, uruguay, uruguay! ¡Uruguay, uruguay! ¡Uruguay, uruguay! Volveremos otra vez. Volveremos a ser campeones. Como la primera vez. ¡Uruguay, uruguay! Uruguay, 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 uruguay. ¡Excelente es oyéndum! La Copa, la Copa, se mira y no se toca ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Soy el Uruguay! ¡Soy el Uruguay! ¿Cómo sale el partido? Para el Uruguay, ¿cómo sale el partido? ¡Soy el Uruguay! ¿Cómo sale el partido? ¡Soy el Uruguay, ¿cómo sale el partido? ¡Soy el Uruguay! ¡Uruguay! 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 Uruguay, 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 Uruguay. El lío que armamos, lo armamos nosotros. ¡Vamos Uruguay, eh! ¡Vamos Uruguay, eh! El Carrionero, San José, Uruguay. Mirá, el Canario de Vitete. Marco Vitete. Esta, esta. Es la gana que hizo la bandera. ¡Vamos arriba! ¡Vamos, la gana! ¡Excelente! ¡Volveremos! 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 Aquí estamos, con los amigos de Habitat, que ganaron el premio. Vengan para acá, vengan para acá, si dejamos pasar a la gente. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? El Liceo Chelón. ¿Qué edad tiene? Tengo 84 años. 84 años. A ver, ¿y esta bandera? Esta bandera salió, se compró para el Mundial del 30. ¿Para el Mundial del 30? Y todavía se mantiene, y lo más bien. No, lo tenía en una caja. En una caja, ¿no? Bien guardada. ¿Y vos qué sos? Esteban Rosselli. ¿Sos el yerno? El yerno. ¿Cómo se porta? Bárbara. ¿Sí? Como un muñeco. ¿Están contentos de haber ganado el premio, de estar acá? Muy contentos, estamos disfrutando. Bueno. Día tras día. Bueno, muy bien. La bandera esta la usó mi suegro en el año 30 contra el Mundial. Muy bien. Y ahora viene acá a Chile para jugar contra Argentina. Y vamos a ser campeona de vuelta. Muchas gracias, eh. Saludos de la gente de Ávita. Gracias. Vamos arriba. Saludos. ¿Saludos para qué? Una foto contigo. Saludos para Alejandro. Saludos para Guada, eh. Vamos a la vuelta este año. Uruguay, eh. Vamos arriba. ¿Quién saca la foto, Ari? ¿Quién saca? La foto acá, vamos. ¿Quién saca la foto? Vamos, Fabrito. Acá estamos, eh. Vamos. Foto de grupete, ahí está. Ahí estamos. Y acá estamos. Vamos. ¿De dónde son ustedes? Chile. ¿Chile? Chileno. ¿Por quién hinchamos ustedes? Neutral. Neutral. Neutral, neutral. Neutral, sí. Por Chile. Por Chile hinchamos. ¿De dónde venís? De Colombia, pero vivimos en Argentina. ¿Argentino solo? ¿Hinchas por Argentina? Sí, 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 por supuesto. ¿De dónde vienen ustedes? Israel. ¿De dónde? Israel. ¿Mirá? ¿Hinchas por Argentina? Argentina, sí. Chocolat y gallitos al oficio. ¿Vos de dónde venís? Ven. Ven. ¿Cómo sale el partido? Buena, buena. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? No te escape. De Montevideo. ¿Y ustedes de dónde vienen? De Montevideo. Pero a ver, la bandera esa, date vuelta. Yo soy el padre de la Emina. Emina. ¿Usted es el padre de ellas dos? El padre de ellas dos. ¿Que vino a cuidarlas? No, a cuidarlas se cuidan solas. Por supuesto, ¿no? Se cuidan solas. ¿Son melliza? No, no, no. ¿Quién es mayor? Yo. Bueno. Este, gana Uruguay dos a uno. Bueno, vamos arriba, eh. Chao, saludos. Saludos, Gorsi. Me alegro de verte. Igualmente. Saludos. ¿Todos San Carlos? Todos San Carlos. ¿Todos San Carlos? San Carlos. Maldonado, Maldonado, Maldonado. Maldonado, Maldonado, Maldonado. San Carlos, vamos arriba. No, uno Uruguay. ¿Cómo? Dos a uno. Muy bien. ¿Chileno por quién hincha? Por el chileno. Se le va la mano, se le va la mano. Vamos deportivo. Vamos deportivo. ¿Ustedes? Chileno. Chileno. ¿Por quién hinchan? No. Ay, se vea. Es un amigo, es un amigo. Es un amigo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No importa en qué cancha juguemos, a la celeste la sigo donde va. Hoy es un clásico. Hoy es Uruguay-Argentina. Ahí los hinchas uruguayos están dando cuenta que estoy acá. Están ya queriendo que nos vayan a ver de cerca. Aquí estamos, ¿eh? Falta todavía para que empiece el partido. Estamos recorriendo La Serena y en este caso el Estadio La Portada. Vamos a ver qué sucede. Allí hay banderas uruguayas, como pueden ver. Todavía falta mucho. Y el público está totalmente mezclado, ¿eh? ¡Los argentinos no entienden nada! Dicen que yo me la como, por favor. Ahí está, ahí acá estamos. Aquí estamos. Viendo, ahí hay más uruguayos que quieren que los muestren. A ver. ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Como la primera vez! ¡Volveremos, volveremos, volveremos, volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos! ¡Volveremos, volveremos! ¿De dónde viene? De la paz, de las piedras. Saludos ¿para quién? Para todos. De Colonia, La Rañaca, Departamento de Sorián. Un beso para todos. El hombre vino subiendo gente A Rocha y a Chuy Un beso para todos 40 horas de viaje 40 horas de viaje De donde venís? De Maldonado De Maldonado De Maldonado Pero para de comer Si viste que se la come sos vos Los churros Un saludo para toda la gente de Jun Hicimos 2.500 kilómetros El Pepe de Maldonado El Pepe de Maldonado ¡Vamos Uruguay! ¡Uruguay, Uruguay! ¡Hola, Celes! ¡Vamos a dos a uno, ven! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Acá viene Uruguay nomás! ¡Voy, Pepe! ¡Voy! Go, 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 go ¡Voy! ¡Voy, caja a alguien! ¡Vorremos otra vez! ¡Vorremos otra vez! ¡Vorteremos a ser campeones! ¡Vamos a hacer campeones! ¡Vamos a la primera vez! Todo el mundo se saca fotos conmigo Y yo no juego Soy lo más cercano a un jugador de fútbol que encuentra Si jugara Si jugara Vamos arriba ¿Se siguen sacando fotos? A ver ahora ¿Cómo te llamas vos? De Solimar, muy bien Acá estamos Sí, sí, dale A ver, a ver Estamos todos con la foto ¿Cuidado el señor? ¿Ya está? Vamos arriba, muchachos Bueno, la cámara celeste siempre está No importa en qué cancha juegue Gracias por la onda, son pocos Gracias por la onda, verás que son pocos Bueno, vamos arriba No pasa nada, acá estamos Vamos arriba, Sergio 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 Saludos para quiénes, ¿de dónde son? Saludos para Jacinto Vera, lo más grande que es Jacinto Vera, vamos arriba ¿Cómo es Jacinto Vera y usted? La blanqueada, acá La blanqueada, la blanqueada La blanqueada, el Prado, somos los más ¿Y vos de qué planeta viniste? Yo de un planeta muy básico Vamos arriba, Sergio Vamos arriba, Sergio Arriba la blanqueada Arriba la blanqueada Arriba la blanqueada Arriba todo el Uruguay, eh Vamos arriba, vamos Arriba 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 eso, arriba Arriba, sí De Uruguay que pasa Uruguay, vamos Uruguay Uruguay, vamos Uruguay ¡Huera, Uruguay! Uruguay, 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 Uruguay! ¡Suscríbete!